Ojo se parece. La prima valerina absoluta Alicia Alonso estuvo presente en el homenaje donde la compañía cubana interpretó piezas de su repertorio junto a estrenos y primeras actuaciones en Cuba de figuras internacionales invitadas al evento. A 64 años de un concierto en blanco y negro con Alicia Alonso como intérprete, el ballet nacional de Cuba lo llevó a la escena de la Sala Covarrubias del Gran Teatro de La Habana. Al frente del elenco, la bailarina Ginette Moncho, quien junto a solistas y el cuerpo de baile retomaron esta obra cumbre de José Párez y del neoclasicismo en la creación danzaria en Cuba. La fuerza y la destreza técnica de Ashley Bauder y Joaquín De Luz, ambos del New York City Ballet, lograron el aplauso y las aclamaciones del público con Tarantela, original de George Balanchine. Y el bailarín principal del Washington Ballet, Brooklyn Mack, presentó On The Way, su debut en la isla. Así se dio el escenario Al Pade de El Corsario, creado en 1956 y devuelto al presente por los primeros bailarines Anette Delgado y Dani Hernández. La filma Al Gardé cerró el programa de la noche, donde la también primera bailarina Gretel Morejón y Rafael Kennedy asumieron los roles de Lisette y Colin en esa comedia coreográfica, adaptación de Alicia Alonso sobre el original. Motivos de admiración, la belleza y la elegancia del vestuario y la música a cargo de la Orquesta Sinfónica del Teatro. Noche de Memorias, Novedades y Clásicos, momentos del 25 Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso. Dairon Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.